Alerta que camina la lucha de mujeres por América Latina Señor, señora, no sean diferentes Se matan las mujeres en la cara de la gente Señor, señora, no sean diferentes Se matan las mujeres en la cara de la gente Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir Que el machismo se tiene que morir Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir Que el machismo se tiene que morir Aplaudan, aplaudan, aplaudan Aplaudan